La noche nos trae sorpresas señoras y señores Tiene para ustedes el estilo romántico El estilo que tu prefieres Ahora, en esta nueva era musical Buena noche mi gente linda El rito de la chica Que a todos los ricos sin querer la ciudad Resicta, con elegante calidad Resicta, con dulce moza, con elegante Muñecita, Billy Soy yo para ti, corazón Y lo que está más sin querer Y las palmas arriba Un, dos, las palmas arriba Un, dos, tres, las palmas arriba Un, dos, las palmas arriba Un, dos, las palmas arriba Un, dos, las palmas arriba Ponle la canta, saca la canta, saca la canta Y que no, no, básicamente Por ti Siento que no puedo vivir sin ti Dímelo mi amor Siento que no puedo vivir sin ti ¿Cómo cantarán las chicas? ¿Cómo cantarán las chicas? Me buscaba una razón para olvidarme ¡Este corazón! Me buscaba una razón para olvidarme Y no puedo porque de todo mi mente viene Malditos bellos momentos ¡Este corazón! ¡Este corazón! ¡Este corazón! Me buscaba una razón para olvidarme Y sentir mi soledad ¿Quién te has hecho? ¿Quién te has dado, mi amor? ¿Y yo no puedo creerse así? ¿Y con cariño, Robert Muñoz? Y seguimos adelante al tomar producciones en Bolivia Para la linda muchachita, un brindos chicas Para ver como asuntos y los romances de Barça En bellas producciones, Marcos Chávez, en la linda chile ¿Y cómo lo canta? ¡Tú eres soltera! Siento que no puedo vivir sin ¡Lo cantamos! Siento que no puedo vivir sin He buscado una razón para olvidarme He buscado una razón para olvidarme Y no puedo porque me pongo a mi mente bien ¡Maldito, bellos momentos! ¡Cántalo! ¡Cántalo! Yo sé llorar y sentiré mi soledad No hago nada sin ti Compartiendo bien en mi mente Con esos tristes momentos ¡Ay! Huele tanto, te das cuenta Te estás matando un poquito a poco Siento que no puedo vivir sin Los hinchas Siento que no puedo vivir sin ¡Oye, chicas! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! Para todos los hinchas De Bolivia Chile Argentina Brasil Brasil Todo el Perú Eso Vuelvas arriba Todo el mundo ¡Hey! Vuelvas arriba Todo el mundo ¡Sí! Vuelvas arriba Todo el mundo ¡Eh! ¡Baila! Sao, sao Saban que alido Sao, sao Saban que alido Sao, sao Saban que alido ¡Date una vueltita! ¡Date una vueltita! Nadie una vueltita, vueltita, vueltita Nadie una vueltita, nadie una vueltita Nadie una vueltita, vueltita Para mis hijos padres Jaime Quispe María Luz Ucambuca ¡Eso sí! ¡Sum, sum, para mi gozo! ¡Canta, muñequita, mi! ¡Eso sí!